Yo creo que nunca es tarde para poder iniciar una nueva vida, una nueva vida con una nueva persona y con una gran mujer. La verdad estoy muy feliz, estoy muy contento y muy emocionado. La verdad que tú viniste a dar un giro muy grande a mi vida, viniste a cambiar mucho, mucho mi vida y te quería dar las gracias la verdad por todo lo que has hecho. Gracias por todo esto, gracias por nuestra historia de amor, que estamos cumpliendo los dos este sueño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.